La senadora de la democracia cristiana Jimena Rincón, queremos hablar del presupuesto presentado anoche en cadena nacional por el presidente, pero también de la intensa agenda legislativa de la próxima semana. Ley corta de pensiones, cuarto retiro. ¿Cómo está senadora Rincón? Buen día. Muy buenos días, Verónica, Sergio y Roberto. Buen día. Presidenta, hay un punto que me parece a mí que es bien sensible, pensando que las pymes, por ejemplo, son los que dan la mayoría del trabajo, y ya hay crítica del presidente de la multigremial nacional, Juan Pablo Suiz, en el sentido de que el presupuesto se ve como poco profundo en materia de pymes y emprendimiento, y tampoco se hace cargo realmente de los niveles de la deuda pública. Y visualiza también los problemas que podría traer en términos de inflación y crecimiento, el hecho de que los niveles de sobrecalentamiento actual de la economía son preocupantes. ¿Hasta qué punto usted coincide con Juan Pablo Suiz y si esto es posible repararlo en la discusión en el Congreso? A ver, primero señalar que no he tenido un minuto aún de leer a Juan Pablo, vamos a hacerlo con mucha atención. Segundo, señalar que creo que este presupuesto es por lejos uno de los presupuestos más complejos que vamos a enfrentar, producto de todo lo que ha sido la pandemia, a nivel de no solo endeudamiento del país, sino que también de ayudas sociales que han sido necesarias en este año 2021. Dicho aquello, creo que no solamente tenemos que mirar los números desde el punto de vista del incremento, por un lado, del gasto corriente o la meta que se pone el Ejecutivo para disminuir el déficit fiscal, sino que también es necesario hacer un zoom muy atento, muy acabado a lo que se ha ejecutado en el presupuesto 2021. Y lo digo porque si nosotros queremos reactivar, tenemos que ser capaces de gastar el presupuesto que tenemos. Y uno mira, y voy a dar solo un ejemplo, si uno mira el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, que es un ministerio muy importante para empleo y reactivación, el presupuesto 2021 contemplaba 1,9 billones de pesos por presupuesto normal y 749 millones de pesos que serían al fondo COVID. Y resulta que la ejecución del monto COVID solo se ha ejecutado un 24% a la fecha, ¿vale? Es decir, estamos comenzando octubre y tenemos un tercio, menos de un tercio del presupuesto ejecutado, y si uno quiere reactivar, tiene que gastar. Entonces, creo que esa va a ser también parte de la discusión que vamos a tener en los informes de las subcomisiones esta semana, para enfrentar la discusión de lo que es la presentación del presupuesto de la Nación por parte del Presidente de la República. Senadora Rincón, buenos días. Pareciera que uno de los temas que se va a tratar en esta discusión del presupuesto que conocimos anoche, de voz del Presidente, es el brusco descenso que se quiere hacer del déficit estructural. Pasar de 11 puntos a 3,9 es bien brusco. Ese será uno de los temas que les preocupa a ustedes, porque creo que hay consenso en que el nivel de gasto hay que reducirlo, y los déficits hay que darse un tiempo para ir normalizándolo, ¿no es cierto? Porque este fue un año excepcional en 100 años, entonces había que gastar la plata y está bien. Pero, ¿cómo ven ustedes? Parece que el tránsito puede ser la diferencia en lo que plantea la oposición, que se plantea algo un poco más suave. ¿Cuál es su visión de eso? A ver, yo creo que efectivamente el Presidente de la República, al enviar el presupuesto de la Nación, hace una declaración de su intención de cómo cree que tiene que ser este presupuesto 2022. Pero entra al trámite legislativo, porque si no sería un mero buzón el Parlamento, y el Parlamento lo que hace es analizar, insisto, qué pasó con la ejecución durante el año, y cuál es la proyección que se hace para el año siguiente. Obviamente, y tal como tú lo señalas, el salto parece muy brusco, ¿no? De 11 a 3, no voy a dejar los decimales, y probablemente eso sea... Gracias. 11 a 4. Debiera ser un poco más gradual y moderado, pero de que tenemos que reducir el déficit, yo creo que nadie podría estar en desacuerdo. Ahora, cómo se hace, cuál es la gradualidad, el monto, es lo que vamos a discutir. Pero teniendo claro que hay focos que no podemos dejar de atender. Y en ello está, por cierto, el tema de post-pandemia, ¿vale? Es decir, cómo hacemos una reactivación con dignidad. Eso significa que tenemos que poner foco en mujer, empleo, regiones, las pymes, pensiones, sequías. No podemos dejar de abordar esas materias. Y eso significa destinar recursos. Y por eso es tan importante qué ha pasado con los fondos COVID. Y voy a poner un ejemplo. Tenemos en el Maule un sector con una sequía muy, muy importante. Y si no somos capaces de destinar obras de infraestructura para abordar esa situación de sequía, y habían fondos COVID para ser utilizados y no ser utilizados, y se da vuelta el Ministerio de Obras Públicas en si existen o no existen los proyectos, en vez de arremantarse las mangas y hacer los proyectos, vamos a tener una no ejecución y vamos a tener un problema serio de sequía y de falta de productividad en la zona, en una zona de más agroindustria. Y eso es lo que tenemos que abordar. Los recursos de libre disposición que ha planteado la moneda para el gobierno que venga en marzo, 700 millones de dólares. ¿Es una cifra que a usted le parece bien? ¿Debiera ser más alta o más baja? Mira, es una cifra parecida a las que se han discutido en años anteriores, y debiera o no ser más alta. Yo creo que tiene que ser analizado en el contexto del post-COVID. Y eso significa cómo enfrentamos el tema de reactivación, cómo enfrentamos los temas de empleo, mujer, regiones, cómo enfrentamos el tema, insisto, de la sequía y de salud. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, se ha contratado mucha gente en el sector de salud para enfrentar la pandemia. Y viene una reducción fuerte de recursos. De hecho, es cosa de no cierto cuál es el gasto corriente para darse cuenta que no va a haber recursos para mantener a esos profesionales. Pero resulta que tenemos unas listas de espera que se han incrementado. ¿Por qué no fueron atendidas producto de priorizar la pandemia? Y eso nos pone encima de la mesa la pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo creo que debiéramos tener recursos para mantener a los profesionales de la salud y dar salida a las listas de espera. Senadora Rincón, la paso un tema distinto, el del cuarto retiro, que yo sé se está discutiendo todavía en la Cámara de Diputados, pero le va a llegar al Senado. Y llega con esta definición ya de la candidata de Nuevo Pacto Social, su candidata, la senadora Yasma Proboste, de apoyar el cuarto retiro. ¿Cuánto presiona eso a los senadores de Nuevo Pacto Social, como usted, que había manifestado su rechazo a esta iniciativa? Nosotros vamos a discutir eso cuando llegue al Senado y no vamos a adelantar más posiciones respecto de esta materia porque creemos que hay que darle espacio a la Cámara de Diputados para que se analice lo que esto significa y las consecuencias de esta medida. ¿Pero esa discusión va a ser en términos políticos exclusivamente o también técnicos, senadora? Porque al igual que usted, había varios senadores, como la senadora Goits, que ya habían manifestado su rechazo. ¿Qué pasa, Verónica? La discusión política tiene que tomar los aspectos técnicos y la discusión técnica tiene que sopesar las consideraciones políticas. Esto no es uno u otro, son ambos. ¿Y en esas consideraciones políticas, por supuesto, está el que estamos en un año electoral, senadora Rincón? Esas consideraciones políticas son que estamos en un año electoral y la gente se da cuenta de los efectos de las decisiones. Y voy a compartir que este es un tema que hemos analizado en las juntas de vecinos, en las reuniones de base donde voy. La gente me pregunta por esto. Y cuando uno explica las consecuencias de una medida, la verdad es que la gente hoy día está informada y entiende lo que esto significa. Hoy día en un medio de circulación nacional dice, señala que un 34% de las pensiones promedio son financiadas por el Estado. Por lo tanto, las decisiones que tomamos impactan en el costo de vida de las personas, en el kilo del pan, en el precio del kilo del pan, en los créditos hipotecarios y cuántos suben o bajan, el valor de la UF. Y esas cosas hoy día la gente las entiende. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado al tomar decisiones porque la ciudadanía está al tanto de lo que significan y no es un blanco y negro. Tienen complejidad y tienen efectos. Senadora Rincón, ¿cómo vio usted la performance de Jasna Proboste en el debate del miércoles pasado? Y en esa misma línea, ¿qué le parecen las críticas de algunos senadores como Carlos Montes del Partido Socialista que ha pedido hace unos días relanzar la campaña porque parece que no remontan las encuestas la senadora Proboste? Mira, Verónica, voy a ser súper transparente. Morió mi suegra. La verdad es que no estuvimos en funeral. No estaba informándome el día de ayer. Y en términos generales, entonces, respecto de cómo se ha desarrollado la campaña, ¿cree que es necesario un relanzamiento de esta? ¿Cómo la ve a partir de lo que muestran las encuestas, senadora? Mira, para quien ha hecho campañas y ha ganado frente a imposibles, y llevo dos ya, creo que el trabajo, el despliegue en terreno y la convicción es lo más importante. ¿Hay tiempo para remontar, dice usted, o no? Siempre, siempre hay tiempo. Menos de dos meses. Bueno, pero con convicción, energía y despliegue, y te digo que yo he ganado dos campañas que, en ambas, me dijeron que era imposible que ganara, y en ambas gané, y gané muy bien. Senadora, Jimena Rincón, yo quiero retomar el tema del presupuesto, que es muy importante, que constituye además un desafío para el gobierno que va a asumir en marzo de este año. Y hay dos aspectos que me llaman la atención, uno en relación a la niñez, que el presidente puso énfasis, que ahí hay recursos que son importantes, pero por otra parte, los cambios que se han hecho, se consideran que son cosméticos, así lo ha dicho, por ejemplo, el Observatorio de la Niñez y Adolescencia, y las niñas y niños siguen en la misma situación en este momento, a pesar de los cambios que se hicieron. Y se anuncian recursos para una situación que va a seguir igual, según lo que ha afirmado la dirigente máxima del Observatorio Niñez y Adolescencia. Y por otra parte, está también lo relacionado con la logística y el apoyo material a carabineros y la PDI para el próximo año, para combatir la delincuencia y el narcotráfico. Pero al mismo tiempo uno dice, bueno, ¿cómo se hace esto cuando está pendiente esta reforma estructural o profunda o cambio sustantivo en la Policía Uniformada, especialmente afectada por una serie de hechos que todo el país conoce? ¿Cómo se ven esos dos fenómenos que son muy importantes en términos de la seguridad ciudadana, por una parte, y el otro con respecto a la protección de la niñez? Mira, ayer estaba en la mañana en una reunión con SAME Chile, que es una organización de padres de niños con atrofia muscular espinal, AME. Y ellos me contaban la urgente necesidad que tienen de que exista un screening neonatal que permitiría detectar esta situación de estos niños de manera precoz y probablemente evitar el drama que significa para la familia de esta enfermedad el medicamento para enfrentarlo, sino a ese detectado a tiempo, incluso siendo detectado a tiempo, es de dos millones de dólares. Si se negociara con los laboratorios, ese costo podría ser infinitamente menor y la prevención podría evitar los altos costos que tiene la vida de estos menores y de esta familia. ¿Por qué hablo de esto cuando toma preguntas de niñez? Porque nos tomó 30 años aprobar la ley de garantías de la niñez después de haber ratificado la Convención de los Derechos del Niño y en esa discusión el garantizar la salud, la vivienda, la educación, la recreación de los niños como un derecho fue un tema tremendamente complejo al que el Ejecutivo no quería comprometerse. Y tenemos que entender que los niños son responsabilidad de la Nación, del Estado. Si nosotros los dejamos solo como un enunciado en un discurso y no nos comprometemos efectivamente, la verdad es que no vamos a ser capaces de superar el tema del Sename, el tema de los hogares o instituciones que colaboran con el Estado en materia de trato y cuidado de niños. Y creo que tenemos que dar ese paso, de entender que los niños son nuestra responsabilidad y que por lo tanto tenemos que tener un presupuesto que se haga cargo de ellos y que no sea solo una línea en un discurso. Sobre el tema de... ¿De seguridad? Senadora Rincón, yo quería preguntarle por un dato que acaba de salir y que pudiera tener algo de influencia en la discusión del cuarto retiro. Hace solo algunos minutos, en entrevista con Radio Vivo Vivo, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, reconoció en esa entrevista que él hizo efectivo el retiro del primer 10%. Arreglón seguido cuenta que en ese momento él no estaba en el gobierno, en ese momento. Pero él hizo efectivo, sacó el primer 10%. Lo pongo en contexto en el sentido de que el gobierno ha sido contrario a los retiros 1, 2, 3 y este eventual 4 y ahora el ministro de Hacienda reconoce que él sacó 1. Entonces, ¿qué le parece ese dato que acaba de entregar el ministro de Hacienda a usted? A ver, yo creo que el hecho de que él haya retirado lo inhabilite de la discusión o mucho menos que cambie su postura respecto del retiro. Creo que él como una opción que era una opción que existía, que era legítima y que estaba legislada. Perdón, no había ido la palabra. Lo que no cambia el escenario. Creo que además las circunstancias del primero y segundo retiro, incluso el tercero, que fue el que nos permitió lograr el ingreso familiar de emergencia universal, son absolutamente distintas a la coyuntura en la que nos encontramos hoy día. Lo que muestra este caso, de todas maneras, senadora, es que retiros los hacen efectivos personas que no los necesitan también. Yo le preguntaría al ministro dónde puso la plata. Probablemente la puso en, supongo, en la cuenta 2. No lo sé. O quizá necesitaba. O quizá necesitaba. En realidad, el juicio, a lo mejor ayuda a alguien, no sé. Yo creo que, no sé, me cuesta opinar de lo que hace o no hace en tercero. Yo, a la fecha, al punto de vencer el plazo del primer retiro, tomé el retiro y lo puse en la cuenta 2 y ahí está. Usted lo retiró también, entonces. Yo lo puse en la cuenta 2 de los ahorros. No tenía, yo no tengo cuenta, no tengo cuenta 2 ni tengo PD. Ya solo tengo el ahorro obligatorio. Y lo moví a la cuenta 2. Está ahí en el sistema. Es la presidenta del Senado, Jimena Rincón, en el diario de cooperativas. Muchas senadoras. Ah, ya. No, era por si... No, no, senadora. ¿La segunda? La segunda parte de la pregunta que me hizo Sergio, creo. Era el tema de carabineros. Seguridad. Seguridad. Miren, yo creo que este es un tema que tenemos que, de una vez por todas, abordar. Estaba en Los Ángeles, hace días atrás me invitó la alcalde, en mi calidad de presidente del Senado. Me llevaron a un sector de Los Ángeles donde se necesita con urgencia una comisaría. Hay solo una en la ciudad. Y resulta que estaban los vecinos, los presidentes de la Junta de Vecinos, y demandaban respaldo a carabineros, ayuda a carabineros, infraestructura para carabineros. Y yo creo que es un tema que tenemos que discutir. ¿Qué pasa con los gastos reservados y cómo se usan? Es una tremenda discusión, que vamos a dar, por cierto, a la luz del presupuesto, pero de que necesitamos infraestructura, necesitamos más carabineros, que tiene que haber una equidad territorial respecto del número de carabineros por habitante, y que la Policía de Investigaciones tiene que ser respaldada, sin lugar a dudas, a lo que va a ser parte del debate. Que hay malas prácticas, por cierto, en todos lados que tenemos que erradicar. Senadora Rincón, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Buen día. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día.